Que una persona que tenía visa, ocupara la visa para irse a los Estados Unidos, pero no saliera de la Unión Americana. Su idea era irse a quedar allá, aunque la visa te la dan para entrar y salir, ¿no? Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos firmó hoy un memorando donde le ordena a los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional que presenten en 120 días recomendaciones que le pongan fin a esa práctica, al incumplimiento del tiempo de permanencia autorizado para extranjeros que ingresan con visa de turista o de trabajo a los Estados Unidos. ¡Gracias!